Hola, muy buenas a todos, aquí Benator y bienvenidos a Mount & Blade 2 Bannerlord. Ya sabéis que estamos aquí con el mod de Juego de Tronos y he avanzado un poquito por mi parte la partida y se ha liado, se ha liado bastante. ¿Por qué? Porque lo que no sabía es que han implementado la historia real de Juego de Tronos aquí. Y bueno, como sabéis, el rey antiguamente era Robert Baratheon, que murió por un jabalí, no sé cuántos, desembarco del rey y tal. Y este tenía dos hermanos, ¿no? Tenía el rey de Rocadragón, Stannis Baratheon, y tenía Reli Baratheon, que está por aquí, si no me equivoco. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues... los eventos de Juego de Tronos es que Stannis Baratheon se une con la bruja esta, con Melisandre, y empieza a pelear con su hermano. ¿Por qué? Porque el de abajo, el Reli, es el pequeño, sea otro proclamar rey de todos los reinos, y Stannis también, aunque el rey ahora mismo es Joffrey, que es el nieto de Robert Baratheon, y está liado. ¿Qué ha pasado? Que Stannis ha matado a Reli, por la gracia de la bruja esta, que le pilla su sombra y le mata con su sombra, y a tomar por culo Reli. ¿Y qué pasa ahora? Que se están pegando los Baratheon contra los Lannisters, si no me equivoco. Lo tenemos por aquí, aquí está Stannis Baratheon, y están en guerra con The Rids, The Vale y Westerlands. Westerlands, aquí está Tynwin Lannister, Tynwin Lannister, que están todos los clanes de los Lannisters, incluso Joffrey Baratheon. Joffrey Baratheon, que ya sabéis que en realidad es bastardo, y que, bueno, bastardo no, que no es hijo realmente de Robert Baratheon, que estaba con Cersei Lannister, pero en realidad es hijo de Cersei y su hermano, que tenían ahí una relación, un poquito, pues bueno, ya sabéis que se acostaban entre hermanos, y nació ahí Joffrey. Baratheon, supuestamente, pero que no es Baratheon, es Joffrey Lannister. ¿Qué pasa? Que ya tenemos un grupoito majo, tenemos 70 tropas listas para la batalla, tenemos el clan, que aquí el intendente ha puesto a mi amigo, ¿cómo se llamaba? Este, Quentin Tirrell, que lo que hace es aumentarme 25 tropas, o sea que están muy bien, vamos a mejorar un poquito estas tropas, aquí, mira, tenemos bastante caballería, arqueros, voy a coger un poquito más de caballería, más arqueros, lo que más infantería, obviamente, suele ser lo normal, pero sí que me interesa tener bastante caballería y tal, también para moverme rápido. ¿Y qué pasa? Que ya tenemos suficiente renombre, de hecho me he pasado bastante, para elegir ser vasallo o elegir ser mercenario de alguien. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, que aquí, para que veáis un poco el inventario, el personaje, comprar un poquito de armadura, esta armadura es comprada, algo ganado en torneos y tal, pero bueno, ya tenemos bastante pasta, comerciamos, tenemos bastante, mira, tengo aquí pura sangre bataniano, pero que se necesita cabalgar 80, o sea que me queda un poquito todavía, quiero ponerme un puntito más aquí, porque no voy a llegar, o voy a llegar muy, muy justo a 80, pero bueno. Vale. ¿Y qué podemos hacer ahora? Unirnos a quien queramos. Cuando estaba buscando a quien unirme, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que Tinguill Lannister, donde está, en Hull. ¿A quién pertenece Hull? Pues Hull pertenece a... Dragonstone... A los Velaryon, que están aquí, en el líder de Dragonstone, que es Stannis Baratheon, pertenece a los Velaryon, ¿no? Si no me equivoco, por aquí debería estar. Y bueno, pues aquí le tienen de prisionero. Bueno, fenomenal, tenemos de prisionero a Lannister. Voy a hablar con... Con Stannis. A ver, ¿dónde está? Stannis Baratheon. Para hacerme vasallo. ¿Qué ha pasado? Que Stannis Baratheon ahora está en manos de Rob Footly, que no tengo ni puta idea de quién es, pero que vamos a tener que ir a rescatarlo. En estas guerras que tenemos, pues... Los Footly, estos pertenecen a The Reach, y aquí están. Los Tyrell. La casa Tyrell. A ver si les veo... Aquí, Teatro Jardín, ¿no? Ahí está. Pues resulta que está aquí, en Bromfegate, que es un castillito que hay aquí, no es ni siquiera ciudad, y vamos a intentar hacer lo posible por rescatarlo. Y a ver si conseguimos ser sus vasallos. Nada, testamos bastante, bastante bien de comida, así que nada, vamos un poquito para abajo, y vamos a intentar rescatarlo. Esto ya no lo quiero. Y bueno, esto tampoco lo quiero, pero saber bien que tenemos aquí un buen prisionero. A ver si conseguimos hacer una batallita... Para que lo veáis un poco, a esos no les voy a pillar, pero a estos sí. Igual lo echamos contra... Contra los dos a la vez, fenomenal. Sí, ¿qué quieres de nosotros? Ríndete o muere. Nunca nos capturarás con vida. Bueno, pues así veis... Una pequeña batallita. Para empezar. Vale, deberíamos ganar. Hay que tener cuidado con la caballería. Y nada, lo primero. Los arqueros. Bueno, en línea deberían estar bien. Vamos a ponerles aquí un poquito. A ver si puedo ponerles en altura. Ahí deberían estar cubiertos... Cubiertos aquí. A ver si consigo... Bien, más o menos, más o menos. Mira. Si vuelvo... Si consigo ponerles donde estaban antes. Por ahí. F2... A ver si les puedo liberar. No. En línea. Si es que lo suyo es que estén en línea. Por aquí. Me gustaría que estuviesen un poquito, un poquito más en línea. Ahí, por ahí. Venga. Un poquito... Ahí. No sé si se estorbarán entre ellos. Entiendo que no. Vale. ¿Qué voy a hacer? Voy a separar un poquito la infantería. Voy a dejar... Aquí 12 soldados. En el 4. Aquí. Con... Muro de escuros. Que me defiendan un poco a los... A los arqueros. La infantería general por aquí alante. Que les mandaré cargar en cuanto se acerquen. Y yo me voy a quedar aquí con la caballería. Que la caballería me gusta, me gusta tenerla en... En Madeza. Ahí. Fenomenal. Para cargar bien. Y de momento estos... Yo creo que ahí están bien. Vamos a ponerles muro de escudos. De primeras. A ver. Sí que tienen escudo. Hay algunos que no tienen escudo y tal. Hay algunos que no tienen escudo. Que están recién reclutados. Pero bueno. Pues entonces no les voy a poner muro de escudo. Les voy a dejar... En línea. Preparados para cargar en cuanto... En cuanto venga. Pues así lo veo bien. Arqueritos... 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 No. Voy a retrasar la infantería. Y en cuanto... En cuanto se acerquen más... Les mando cargar. Y aquí los arqueros intentar que hagan... El trabajo sucio. Ahí están. Su caballería que vendrá primero. Yo creo que a mí me interesa esperarles. Me voy a quedar con la caballería. Y que me siga. Quiero parar a su caballería como sea. Vamos a cargar. Caballería contra caballería. A ver. Nuestros arqueros se hacen su trabajo. Vale. Hemos parado su carga. Lo cual está muy bien. Bastante daño les estamos haciendo. Vale. Vale. Infantería. A cargar. Quiero que lo... La... La caballería... Que me siga. A ver si podemos matar aquí a sus arqueros. Por ágido menos. Ahí, ahí, ahí. Vamos caballería. A cargar. Bueno, bueno, bueno. Esto está siendo paliza, eh. Pero bueno, porque vayáis viendo... Una buena batallita. Joder, este no se muere, cabrón. Tengo pica yo. Tengo muchísimos alcances. Pues la pica funciona. Sobre todo cuando vas en carrera. Vamos, 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 vamos. 80 de daño. ¡Eh! Se ha agachado el cabrón. 45, muerto. Y este muerto también, al subirse a caballo. ¡Muy bien! Primera batallita, a ver cuántas bajas tenemos. Pero así veis una batalla guapa, guapa para empezar. Bueno, 3 muertos. No está mal. 2,4 de renombre moral y 4 de renombre. Menomenal. Listo. 8 prisioneros. Y campesinos que no me interesan. Campesinos, lo siento. Vamos a mejorar aquí. Caballería. Vale, y estos los norteños. Que... Quiero... Los woodsman, esto, ¿no? El winter champion. A ver si consigo hacerlo winter champion. Vale. Arqueros. Mejorando. Mejoramos. Más arqueros. O ballesto, bueno, arqueros. Ya, ya le he dado. Y este es Starklevy. Starklevy, ¿dónde estás? Starklevy. Starklevy. Vale, pues... Longbowman. Sí. Los ellos arqueros. Este tendrá mucho alcance, seguramente. Vale. Uy, y este a Quentin Martel la han herido mucho. Bueno, vamos a ver. Y aquí nos llevamos todo el botín. Bueno, a ver si hay algo que me mejora así de primeras. No tiene pinta, ¿no? Las flechas estas... No. Vale, nos las llevamos todo. Listo. ¿Qué más? Parece que hemos subido un nivel. Ah, cabalgar. Fenomenal. A ver. Más 20% de capacidad de carga para los animales. Y si estoy de líder. Menos 10% de penalización de comercio de monturas. Bueno. Más 30% de velocidad de grupo. Las tropas de infantería montadas. Esto sí que me interesa. Y capitán. Más 10% de bonificación de velocidad de las tropas. Esto por macía. La verdad que... Costumbres nómadas. Mejor. Mucho mejor. Y le voy a subir un puntito. Y ahí ya sí que nos va a poder subir el nivel hasta aquí. Está muy, muy bien. El único punto que tenía para repartir. Liderazgo. ¿Qué tenemos aquí? Más 4 de moral al iniciar la batalla. Que está muy bien. 50% de índice de reclutamiento de prisioneros. Vale. Más 8 de moral al iniciar una batalla. Cuando defiendes... Y 50% de índice de... Ya. Este es mejor, eh. Este es mejor. Porque es cuando me atacan a mí. Que es cuando me interesa que se me suba la moral y todo. Vale. Este es mejor. Defensor fuerte. Vale. Y también podemos mejorar arma de hasta. ¿Qué tenemos por aquí? Más 25% de posibilidad de derribar la caballería enemiga con un fuerte impacto. Bien. Más 30% de empujar a enemigos con ataques de estocada con armas de hasta. 1% de reclutación de milicia en el asentamiento gobernado. Bueno, va a ser este. Venga, fenomenal. Pues ahora sí. Vamos a... Bronze Gate. Todavía no somos enemigos de nadie. O sea que nadie nos ataca. Pero en cuanto nos aliemos y lo conseguimos con Stannis. Se va a empezar a liar bien. Grupo. ¿Qué ha pasado aquí? Se nos quiere unir un forajido. Forajido. Bueno, es alquero. Venga, me interesa. Pierdo un poquito de moral. Ah, cancelamos. A ver, ¿qué hay aquí? Reclutar tropas. Estos son caballería. Bien. Pues vamos a reclutar a estos que evolucionan a caballería. Comprar productos. Aquí siempre está bien el caballo. Mira, ahora me ponen los precios. Si están bien, si están en la media o no. Porque hemos subido un poquito las habilidades de comercio. Caballete montar. Vale. Siempre me interesa tener caballos. Tengo bastantes caballos. Pues para ir un poquito más rápido. Vale. Y a ver si puedo vender algo. Estas botas. Mira, se las voy a dar a Stannis Barat. A Quentin Martel, perdón. Y esta capucha. No la quiere nadie, ¿no? Armadura. Mira, pues. Ya tienes una armadura de piel. Estabas en la mierda. Vale. Y el resto lo voy a vender todo. ¿El arnés ese me renta? Venga, vamos a darle un arnés a... A Quentin Martel y le damos un caballito, ¿eh? ¿Qué os parece? Un caballo... Estos no. Este puede, sí. Sí que puede. ¿Y Mula también puede ir? ¿Puede ir en Mula? ¡Ja, ja, ja! En Mula. A ver. Y la silla de montar. Arnés lejero. ¿Le podemos hacer que vaya en Mula? En Mula. Vaya guazo que hay ahí. No, pero vamos a darle un caballo bien. Este es lo suyo, ¿no? Vale. Un buen caballo para Quentin Martel. Vamos. Que ya estamos aquí al lado. No tenemos mucha velocidad. ¿Por qué? Prisioneros nos baja. Cargamento que tenemos bastante. Y estamos aquí al lado en bosque. Eso es lo que más nos baja. La velocidad. Ok. Si vamos por el camino. Si vamos por el camino, mucho mejor, ¿eh? Mira, aquí se están pegando, al parecer. ¿Qué hay aquí? Ah, no. Se están uniendo ahí en el pueblo. Pues nada. Vamos a ir a Bronze Gate. Voy a pegar una guardada por si acaso se lía, que nunca ha rescatado a nadie, la verdad. Así que vamos a intentarlo. Dirigirse a las puertas y llamar a la guardia. Solicitar ingreso al castillo. Es una breve espera. Los guardias te abren las puertas y te dejan entrar a la tumba. Ir al calabozo. ¿Dónde está? Ir al salón del señor. No hay nadie aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está Stannis? Ir al calabozo, entrar al calabozo. No, no está por aquí. Vamos a ver. Stannis. A ver si ya la han rescatado. Stannis para cierre. Ah, mira. Cerca de Mistwood ahora. Mistwood. ¿Dónde está esto? Rastrear. A ver si lo veo. ¿Dónde está Mistwood? Mistwood. Ah, por aquí. Me cago en la madre que lo parió. Vale. Stormlands. Y esto está conquistado. Stormlands. Pero ¿y a quién? ¿Está preso o no está preso? Eso es lo... Esto pertenece a Marry. Igual ya la han rescatado, eh. Tiene pinta de que la han rescatado y está aquí asediando. Sí, 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 sí. Aquí ya asedio. Bueno, pues vamos a ir para allá. Vamos a... Pasar por Stormsend. Primero, mira que encima hay torneito. Un poco de comercio. Tercio pelo. Está bien. Pieles. Cervecita. Vamos a comprar grano a 8. Está bastante bien. Un poquito. A ver. Venga. A ver, ¿qué más? ¿Podemos vender pescado? Sí, 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 sí. Vender bastante pescado. Es que tampoco me interesa ir muy, 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 muy cargado. Es mucha pasta que si me capturan o lo que sea, pierdo. Y... Esto lo voy a vender todo. A ver. Mira, estas flechas le mejoran un poco. Al compi. Pues flechas barbadas. El resto lo vendo. Armaduras fuera. Y estas armas las voy a... A fundir aquí la forja. Y de hecho, igual puedo forjar algo. Una espada a dos manos. Por aquí. Que la forje él. Esta puedo forjar, ¿no? Vamos a forjar aquí unas cuantas espadas. Una espada a una mano para tener yo, ¿eh? También. A ver. Espada a una mano que me interesa de vez en cuando tener una espada yo. Esta era la buena. Larga. Este voy a refinar un poco de madera. Y forjamos esto. Para mí. Listo. Bueno. Nos queda algo más. Pues vamos a forjar otra de estas. Listo. Bueno, fenomenal. Tabernas. ¡Uh! Trotamundos. Aquí dos trotamundos. Vamos a hablar un poco con ellos. A ver qué... Ah, Brienne de Tard. Esta es la de... Esta es la... A ver. Estar. Esta es la... Medio macho. Esta sí, sí, sí. La... Ostras. Pues te estaría bien tenerla en nuestro equipo. Vamos a hablar con ella. A ver si la... La conseguimos reclutar. Que me paguen rescate por los prisioneros. A ver si quiere unir alguno con nosotros. Nada. Los malos. Puede ser que nos paguen rescate por todos los prisioneros. A ver. Vale. ¿Qué más tenemos? Reclutar tropas no nos hace nada. Hemos dicho que la forja ya estaba. Comercio. Las dos espaditas estas se venden. Listo. Y... Vamos aquí a hablar. Con Brienne de Tard. Hablar. Sí, entonces, ¿quién eres? Me llamo Venator, señora. Cuénteme sobre usted. Soy Brienne de los Tard. Mi padre es Elwin. Vale. Honor y lealtad. Ah. Pues lo es lo más importante. No es un... No. Es un caballero. Vale. Es que... What piece of a woman you are. I will have... You will have me. What is yours. Vale. Vamos. Vamos. Que... Que... Nos presenta su espada. Básicamente. Que... Si tengo trabajo para ella, podemos conversarlo. Me sirve. 49.000. No puedo permitirme los 49.000. Es una puta pasada. Eh... Ni de coña. Ni de coña. Y el Grandy este... Vamos a hablar con él. Me llamo Venator. Soy aprendiz de Flea Bottom. Grandy de Anouf and Hill. Rivenstone. Vale. Que es un bastardo. Vamos. Que quiere un martillo de guerra. Si tienes trabajo para mí. 9.000. Es que tampoco me renta yo. Quiero... Quiero un médico. Nada. No me rentas. Pues vamos a la arena. Vamos a unirnos al... Al torneo. 5 señores. Ice Food Caron. Vamos a unirnos. Uh... Caballito. Los caballos se venden caros, eh. 2 contra 2 contra 2. No me mola mucho, la verdad. Vamos. Voy a ver ronda. Voy a ver esta ronda. Vale. Para saber. Escudo y espada. Vale. Hombre, con escudo y espada, si andamos un poco listos, se puede ganar casi siempre, eh. El 2 contra 2 contra 2. Pero no es fácil. No es fácil, desde luego. Vale. Mira, está Brienne de Tart. El equipo rojo. Nada. ¿A Quentin Martell se ha clasificado? No se ha clasificado. ¿Qué hacemos? ¿Apostamos un poco? Vamos a apostar. Ya no nos dan tanto como antes, eh. Oh, vale. Con caballos. Con caballos me encanta. Nada. Esto está hecho seguro. 28. 25. 91. Brienne de Tart. Vamos, Brienne. 26. Se toma por culo. Porcarera. La de puta. Cuidado. 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 Nuestro compi está por ahí, divirtiéndose en la melee. Ahí siempre se montan melees con los caballos, que es que no me mola nada. Pero bueno, cuando... Buah. Se cubre con el escudo, cabrón. Las melees esas que se montan, pues lo bueno es que con la lanza no te quitas mucho. Entonces, si te cogen ahí en una melee, no corres mucho peligro. Y peligro le corro ahora. Eso es, haciendo... Haciendo esto que estoy haciendo. Pero bueno. Porque te pueden tirar, ¿eh? Vamos a ir a por el de rojo, que es el único que queda. Ahí está. Ya estamos clasificados. Y ahora son dos contra uno. A ver si les hacemos el lío por aquí. Se quedan pillados o algo. Ahí está. Uno, otro. Fenomenal. Vamos a por ellos. ¡Oh! Prefiero pillarles por la derecha, que tengo el escudo. ¡Oh! ¡Uf! Tengo el caballo reventado. Vamos a ver. A este le tengo que pillar ya. ¡Sos! ¡Veintisiete! ¡Cuarenta y dos! ¡Vamos! Davos Sirwood, que da el último. ¿Le da el caballo? ¿Qué le da el escudo, en verdad? Pero si impone que le da el caballo, pues le da el caballo. ¡Echa! Vamos a ver si le pillo. ¡Hostia! Toma por culo caballo. Toma por culo caballo. Voy a parar aquí con el escudo y a ver si me consigo subir. Vale. Tranquilo, Davos. ¡Toma por culo, Davos! Toma, toma por culo, Davos. Eh, no ha estado mal esta ronda, la verdad. Vale. A ver cómo nos pegamos. Si es con caballo otra vez, fenomenal. Lo que menos me gusta se arma dos manos. Se arma dos manos, ¿no? Vale. Vale. Mira, mira. Con ballesta. Aquí lo suyo es acercarme a mí. ¡Opa! Me hacen aquí el dos contra uno. Que se peguen entre ellos. Que se peguen entre ellos. Que se peguen entre ellos. Vale, cuidado, eh. Vale. Hay que matar a uno más. Uno más. Estos son... Va los dos con ballesta. Que se maten entre ellos, eh. Yo me quedo con el que quede. Yo me quedo con el que quede. Tranquilos, que no os voy a molestar. Vale. Pues contra Davos. ¡Hostia! Tranquilo, Davos. Vale, bueno. Entonces vamos a clasificar Davos este. Semifinales. Unirse... Caballitos. Fenomenal. ¡Hostia! Me ha andado bien, eh. Por eso me gusta ir más... Por la izquierda. Porque esas no me las dan. Me cubro con el escudo. No. A mí las meles estas no me molan nada. Voy a intentar coger un poco de espacio. Tranquilo. ¡Hostia! Que me han dado. Vale. A por este, a por este, a por este, a por este. A por Davos. Vale. Le tengo, le tengo, le tengo, le tengo, le tengo. Davos, este tiene que estar ya a la mierda, eh. Joder. ¿Cuánto aguanta? El cabrón. Dos contra uno otra vez. Ah, ya no nos estamos jugando a todo. Hay que ir a por Davos, eh. Venga. Van a por mi caballo. Va a estar jodido, eh. Va a estar jodido. Me la voy a jugar, eh. A ir corriendo. Es que si no... 61. Toma por culo. Poder concubrirse. 68. Y este es que está a un toque, está a un toque. En realidad. No quiero pegarme con él mucho. No quiero correr. Aquí, poco a poco. De cerca. Es que tiene que estar a un puto toque. Ahí estás. Toma por culo, Davos. Cogida en la altura, eh. Ha estado bastante bien. Final. Contra Elite Archer. O sea que si es... Si es a distancia me debería ganar. Si es cuerpo a cuerpo debería ganar yo. Pero ya os digo que si es arma dos manos, estoy jodido. A ver si consigo un poquito de altura por aquí, aunque sea un poco. ¿La jugamos aquí? No. No. Vamos. Tranquilo. Epa. Epa. Vámonos. Vámonos. Ahí está. 6 de renombre. Iceborne Caron. También conseguido. A ver. Comercio. Cabalgar 80. Cabalgar 80. Ah, mira. Ya les puedo usar, eh. 13.000. Vale, este. Lo vamos a equipar. Ah, es mejor en todos los sentidos. Pues ya tenemos un nuevo caballito. Joder, vaya, vaya, vaya silla, vaya silla que tiene. Que le cubre los ojos. Bueno, venga. Perdón, vale. Eh, ¿dónde estábamos yendo? Eh, ¿dónde estábamos yendo? Estábamos yendo a Mistwood. A ver si nos encontramos con Stannis Baratia. Ya no me voy a parar tanto, ya no me voy a parar tanto, eh. Pero bueno, lo suyo es que por donde, por donde vayamos pasando, pues lo suyo es un poquito comercial y demás, ¿no? Misty Reel, a ver si nos encontramos aquí. Ejército. ¿Y dónde estás tú, Stannis? Cerca de Mistwood. Ah, pues sí, se tiene que estar aquí. Cerridge, a ver. No entrometerse. Están en media pelea y si estoy aliado, no puedo entrar. Pues, bueno, vamos a hacer un poquito de tiempo. Un escondite nos hacemos. Podemos hacer un escondite por la noche y aquí. Te cuento. Mira, a estos les vamos a pillar casi seguro. No entrometerse, si están luchando ya. Ah, pues ahora que se va a hacer de noche, vamos al escondite. Aquí en Mistwood ya han acabado la serie. A ver, Stannis. Vale, ahora esto pertenece a... ¿Cómo se llama? Vale, no. Ahora atacamos el escondite. Pertenece a los altos jardines, eso es. Se han conquistado a un Mistwood. Vale. Vale, ¿qué voy a hacer antes de atacar? Inventario. Me voy a poner mi espada fabricada. Porque si vamos el cuerpo a cuerpo, no me interesa ir con la lanza. Vale. Esperar para atacar. Ahí está, atacamos. Aquí nada, un grupo de T10, con Quentin Martel. Listo. Pues, seguidme. Ahí están. Todavía no nos han visto. Uf. Fuego de inscripción. Le damos. Vale. Alto el fuego. Un par de flechas por aquí, que me va a coger. No se han visto, así que fuego de inscripción. Y cargar. Me han dado, me han dado. A este cabrón. Ahí al lado de la hoguera, para que se te vea bien. Vale. Seguidme, 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 seguidme. Tranquilos. Alto el fuego. Vale, no tenemos bajas. Está muy bien. Me han herido un poco, pero no pasa nada. Vamos a por ellos. Ahí está. Y debería quedar uno. ¿Está ahí? No le veo yo de momento. Todavía ni se ha empanado. Ven aquí, ven aquí. Mongolín. Hostia. A tomar por culo. Bueno. Tres, seis. Nosotros somos diez. Bueno, siete, ¿no? Siete de ellos. Tú, vaya, dejaste una huella en mis hombres. Parece si solucionamos todo uno contra uno. ¿Uno contra uno? ¿Y no tenemos más bajas? Venga, va. Por esto me he puesto la espada, ¿eh? Más que nada. Vamos, que me está reventando el escudo, ¿eh? Ahí estamos. Necesito un escudo mejor, ¿eh? Si me puedo quedar un escudo como este. Cero bajas, cero heridos. Muy bien. Y diez prisioneros que nos quedamos por aquí. Este ha mejorado. Este ha mejorado. Esto quiero yo. Escudo de lágrima. Ahí está. Fenomenal. Fenomenal. Porque el escudo que tenía era una mierda. Y las flechas que tengo es una mierda también. No. Uno de perforación, pero bueno. No me mejora, no me mejora, no me mejora, no me mejora. Vale. Pues estamos. A ver si encontramos a... A Stannis. Igual esta vez sí que está aquí de prisionero. Mistwood. Misty Rail le concede Mistwood a Philip Flutty con el apoyo del consejo. A ver. Cerca de Mistwood. Joder, si tiene que estar aquí. Solicitar ingreso al castillo. Continuar. Si aquí no está. Aquí no está. No veo ningún personaje relevante. Ah, por aquí no está. Salón del señor. Aquí no hay nadie. Vale. ¿Qué es? Me cago. Biógenes. Pues... Cerca de Mistwood. ahora está en manos de Rob Flutty de The Ridge vamos a ver a Rob Flutty Clan Flutty cerca de Cape Roads por ahí está mira, mira, mira aquí están que están los los Baratian, eh, le están saltando mira, los Tyrell están aquí a ver no entrometerse joder es que está bajo asedio no entrometerse, pues ya está pues a ver cuando terminen este asedio si podemos acercarnos es que hemos llegado un poco tarde pero bueno reclutar tropas no se puede todavía podemos incluso atacar este poblado así con dos cojones no, porque esto es todo a quien pertenece a Dragonstone que es a los que nos queremos unir pero podemos atacar el poblado este de aquí eh, han terminado venga pues Tyrell mira, mira ahí está el ejército venga, pues vamos a ir llamar la categoría de tu clan no es suficiente para reunión ingresa a Castillo te ha prohibido la entrada a sus muros vale, tranquilo pues bueno, vamos a esperar a ver si sale vale aquí Mestirrell hablar con el líder del ejército dime tu nombre perdón si bueno vale he visto muchos guerreros muy rápidamente tatatata no olvidéis vais a oír de mí soy Mestirrell señor de Alto Jardín siempre busco gente que pelea bien si busca sobre mí supongo que te dirán que cuido muy bien de mis hombres es que no quiero unirme a ti cabrón de mierda nos unimos a los Tyrell Alto Jardín Fygarden Fygarden Mestirrell Tyrell en guerras contra el norte va, hasta en guerra contra todo el mundo ¿podemos unirnos a él? y luego de Rob Flutty es que está aquí en manos de este no le vamos a encontrar la verdad porque porque es que está capturado y le tienen le tienen cautivo aquí entonces no, ¿por qué? ¿dónde se ha visto? en Mystic a ver Mystic lo podemos intentar una última vez pero pero si no me uno aquí a los Tyrell Mystic por aquí está o sea que hay algún ejército por aquí que le tiene de prisionero venga me voy a unir a Alto Jardín hay algo que me gustaría discutir y ya les les traicionaremos les traicionaremos más adelante que nosotros estamos a favor del rey legítimo es tan disparacio hay algo que me gustaría discutir me gustaría entrar a tu servicio mi espada es tuya por la suma adecuada ¿quieres trabajo de mercenario, eh? bueno con gusto aceptamos luchadores ya sea que estén en búsqueda de gloria u otro si pere asco por nosotros recibirás 230 cada vez que derrotes un grupo de enemigos o por cualquier hazaña significativa muy bien acepto ven, haré que mis hombres escriban un contrato simple desde ahora tus enemigos son mis enemigos y tu honor es menor siempre y cuando sigan fluyendo los denares también lo hará la sangre de tus enemigos venga debo irme ahora vale entonces pertenecemos bueno pertenecemos pero hay garden alto jardín aquí a mis tirrell que está en guerra con dragon stone riverlands ir de north así que me voy a a matar aquí a los tuli a river riverlands riverlands los tuli donde está mira escapó del cautiverio riverrun a ver donde está riverrun riverrun es que no no quiero pegarme con con dragon stone porque voy a bajar prestigio prefiero hacer otra guerra aparte me voy a este frente de aquí y ya cuando pueda unirme a roca dragón me uniré a roca dragón a ver riverrun vamos a ver no están en guerra dragon stone son medio aliados de dragon stone no están en guerra con ellos ni nada pero bueno no son ni aliados son simplemente son una facción una facción más y vamos a ir a por ellos venga pues vale todo esto está en rojo porque son enemigos todo lo que está en rojo son enemigos así que no quiero es que esto es la tierra a la que pertenezco no quiero acercarme por ahí voy a ir por aquí estos son aliados los verdes y voy aquí a ir a los pececitos riverrun de paso si encuentro a stannis pues pues bien encontrado vamos ya te digo yo que no le voy no les voy a encontrar quiero irme de aquí quiero irme de aquí vale vamos a will a ver que hay en will tierras del sur y luego nos vamos ya directos para el norte bueno no hay nada si es un castillo que es es un castillito o nada hay que ir a ashford nos vamos a ashford y ya nos vamos para el norte estaría bien ahora que tenemos vamos a conseguir más pasta vamos a conseguir más pasta todavía y en cuanto pueda compro algún negocio igual a ver dónde está aquí está tannis por curiosidad cerca de greens ford no vale nada si es que está capturadísimo tannis qué había aquí qué estábamos haciendo comercio terciopelo nena de hierro mira madera está bastante bien el resto pues esto se vende esto se vende listo forja esto se funde y a ver si tenéis algo para comprar baratito vino no me interesa joyas cuero cuero parece que está bien grano grano a 5 muy bien grano a 5 pues nada ya venderemos grano venga vamos directos a Tony que no sé ni quiénes son Dumberton esto tiene pinta de ser la capital a ver qué hay aquí vamos a visitar la capital de nuestros aliados y luego ya me voy a Stoney y a River Run fortaleza calabozo no hay nadie pansies ahora vamos con pansy comercio pues vamos a vender vamos a vender vamos a vender el cuero y el grano que hemos comprado nada a ver terciopelo mira terciopelo está bastante bien y estos y estos han subido un poco de experiencia claro estos necesitan caballos Bolton Archer estos necesitan caballos mejores sí claro pero es que son caros de cojones si conseguimos una aldea de caballos por aquí mira si conseguimos una aldea de caballos por aquí vamos a ir aquí a ver si conseguimos los caballitos y pueden mejorar las tropas venga tampoco es muy relevante pilla de camino pero bueno perdemos bastante pasta al día este es el problema que no tenemos ningún negocio ni nada pero bueno segundo seguimos a ver quieres entrar al pueblo montura de guerra claro esto es lo que lo que hay que comprar montura de guerra y vamos a comprar unos caballitos de estos y con esto ya podemos mejorar a los caballeros ¿hay alguien más que pueda mejorar? no no es que necesito montura de guerra aquí otras dos pero bueno tampoco quiero gastarme aquí toda la pasta venga que estamos ya casi hay torneito comercio pieles vamos a vender la madera y no tenemos variedad de comida vamos a comprar queso venga queso manteca cerveza un poquito de y la seda esta está muy bien terciopelo un poco más venga listo me habría de comida más dos de moral ahí ahora sí eeeh uuuh mira jamie lannister hablamos con jamie lannister y tirion ahora con tirion el gnomo hola forastero te deseo la paz ¿cómo te llamas? me llamo Benator señor cuénteme si usted que nunca nunca nos ha visto soy tirion la casa lannister vale que salvó la batalla de de aguas negras pero esto todavía se supone que no lo ha pasado ¿no? bueno la batalla de aguas negras cuando Stannis eeeh atacó Desembarco del Rey y sí que hizo alguna acción heroica a este el tirion vale I drink and I no vamos que bebe mucho I need some new armor can you sit me a few golden grounds sí que parezca un chico listo no sé cuántos me está vacilando un poco te podría decir que no tengo trabajo en este modo así que si por casualidad quieres contratar a alguien me gustaría discutir ojo ojo que es baratito ¿eh? algunos habitantes de este lugar cuidaron de mí se aseguran de que comiera y cosas así gustaría darles el contesto ¿podrías darme cuatro mil? vamos a contratar a Tyrion Lannister a ver personaje Tyrion Lannister bastante bajito de todo pero como administrador eso es si en algún momento tenemos tenemos algún castillo y tal le podemos dejar como administrador a ver intendente mira mira joder aumenta en 55 el tamaño del grupo está muy bien explorador explorador yo cirujano ingeniero mira efectos produciendo artesanos 12% más rápida 2% bueno vamos a dejar a este a Quentin de ingeniero y mira pues vamos a poder aumentar bastante bastante nuestro ejército con la tontería hablamos con James Lannister ese me llamo Benator estoy sorprendido de que no reconozcas al mata reyes porque este claro este mato a al rey loco ¿no? este mato al rey loco vale si que si si cuando iba a quemar la ciudad y tal que pelo y tiene las dos manos todavía va es que es un asesino mató al rey loco etc etc estoy juzgando todos tenemos un pasado mi padre solo se preocupa de su legado y mi mi hermana está cuidando del rey están en desembarco del rey vamos es que este se unió a la guardia y se la subaba a la familia lo que pasa es que le ponía a su hermano entonces este era el heredero pero no quería bueno pues se unió a la guardia real y eso se hace en un juramento que no puede tener ni terrenos ni hijos ni nada entonces pues se cabreó los lannisters se cabrearon ahora mismo no tengo trabajo pero si tienes algo para mí quiero conversar es que esto 25.000 es una pasada que no puedo permitírmelo pero me lleva a tu hermano que es el listo oye no me lo esperaba esto muy bien pues vamos a unirnos aquí al torneo mira que james lannister está ahí martel también y tigui lannister joder están aquí todos los todos los lannisters el rompedor del alba espada una mano me interesa vamos a apostar caballitos mira james lannister la toma por culo de un toque donde está tiguin azul pero a este no tiene pinta tiene pinta aquí estará tiguin lannister ese es vamos a por el tiguin que va con espada cerdo vale vale tenemos espada aquí para cuerpo a cuerpo vamos vamos tiguin lannister ojo vale otro caballo el andado vamos tú lannister tiro del caballo al caballo vamos al caballo voy a ir ahora por el caballo no toma por culo tiguin lannister y anda por el caballo todavía no estamos clasificados hay que tener cuidado uno menos derroco a casterly ya estamos clasificados vamos a ir aquí con la lanza venga oa toma por culo harry swift pues hemos eliminado a los lannister muy bueno muy bueno hola saltar ronda hombre ya hay que seguir apostando y quentin martel también está por ahí ballesta vamos va menos mal tenía que haber ido cuerpo a cuerpo en realidad esa habría sido la jugada buena hacerle ese 4 contra 2 unos mal que ellos no lo han hecho se la ha marcado mi equipo en realidad unirse espaditas vale joder como corren tengo que cargar a 1 mínimo vale y aquí el 1 contra 1 nos quedamos tranquilo 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 joder vamos lo ataco yo cabrón cabrón de mierda pues estamos al final apostamos un poquito más venga nah esto ya no renta unirse uff esta arma no me gusta nada no tenemos otra vamos a jugar aquí con las con la distancia las rocas ya os digo que el arma dos manos no me mola nada vamos vamos vaya bloqueo alicei muy bueno rompedor del alba pues vamos a comerciar espadas y fenomenal oh que antes he vendido mi puta lanza claro me quedo aquí con rompedor del alba voy a vender la espada fabricada y hay que comprar una lanza arma de hasta quiero la quiero a una mano dos manos dos manos una mano y dos manos esta es buena esta es la que tenía antes de hecho yo creo es que esta es categoría 4 largo 98 pero claro es que esto es otra movida pues voy a tener que comprar esto vea y rompedor del alba lo tenemos por aquí para cuando necesitemos espada porque con el arco voy a seguir listo que bueno pues vamos vamos a ver si llegamos aquí al frente de batalla de una vez y vamos a atacar un par de poblados pero que bueno que tenemos aquí a los lannister con nosotros hay podemos contratar más gente es verdad un puntito un puntito a deporte estaría bien porjar no me renta afu arma de hasta también estaría bien deporte que tenemos por aquí tamaño del grupo no me renta mucho liderazgo tenemos de sobra todo esto tácticas pues va a ser arma de hasta arma de una mano vamos a arma de hasta a ver si subimos el inicio de aprendizaje muy bien y de hecho ya tenemos un poco de de influencia hemos dicho joder que íbamos a contratar gente pasa que aquí no habrá mucha gente aquí en el frente no suele haber tropas pero sí pues vamos a reclutarlos todos tenemos 78 tropas castillo por aquí nada dragonstone no quiero pegarme con ellos pero esto sí a ver stone segundo a quien pertenecen stone stone gates a ver stone gates a praken vale parte de riverlands vale pues vamos a atacar a cualquiera de estos vamos a atacar por aquí hay un buen ejército por ahí caballeros aquí glóceos 4 con 4 no les voy a pillar pero aquí tenemos un buen ejército de alto jardín que les podemos pillar y luego asaltamos la aldea venga 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 que les tenemos saludos mi señor somos granjeros de la aldea de blueford llevamos nuestros productos al mercado sea lo que tengas sea lo que tengas me lo voy a quedar rindete o more podemos pagarte esto es lo que tenemos un queso un grano tres cuatro caballos venga me lo quedo no les voy a atacar los aldeanos pobres aldeanos pobres aldeanos vamos a atacar una aldea asaltar al aldea 37 son nos pegamos ahí contra la milicia a ver que tenemos tenemos por un lado los arqueros es lo primero que se van a quedar por aquí detrás detrás de de este muro de aquí y mirando para acá y la formación en línea podéis poner ahí gracias vale luego tenemos la infantería por aquí la infantería por aquí que nos atacarán por aquí venga vale la otra infantería aquí cubriendo cubriendo a los arqueros de hecho voy a hacer otra infantería más que están aquí cubriendo las arqueros por aquí a ver 6 soldados y otros 6 por aquí vamos a ver ahí pues 9 9 nos quedamos aquí con 17 tingui lannister a ver arco tácticas 100 arco 60 si es que hijo cabalgar 70 que le pongo con la caballería pongo yo con la infantería aquí vale que ha pasado se pone él con la caballería me pongo yo con la infantería y listo vale fuego de inscripción a ver por donde están en cuanto vengan se va a ver que va a avanzar la infantería un poco vamos a avanzar un poco la infantería y la caballería también me gusta me gusta mucho aquí pelear en los pueblos pero bueno es que muchos bloqueos mucha mierda por favor os podéis poner aquí gracias gracias vale pues tenemos ahí los caballos escondidos a cargar no ha sido buena idea esto es retirarse por favor se retiren los caballos había que haberles esperado más más cerca los los arqueros míos no están haciendo nada pero bueno ya es tarde todos cargar todos ya no hacemos nada pero bueno hemos perdido hemos perdido tropas espero no haber perdido mucha caballería la verdad seis muertos y caballería caballería muerta bueno no pasa nada oye es lo que pero si no no les ha dado no han podido coger velocidad los los caballeros para para cargar mira líder de los bandidos pues el líder de los bandidos se nos va a unir que ha luchado bien antes y a ver que prisioneros se nos unen todos todo por culo por todos los prisioneros vale estos estos no quieren unirse vale listo escudo nordico muy bien es pequeñito es lo malo pero es muy bueno poco de caza nada vale a ver si podemos equipar un poco a tiwin ¿pones un gorrito a tiwin? a que bien le queda ha estado el lobo vale que tiene ballesta pues igual le ponemos con los igual le ponemos con los arqueros vale mis tropas recibirán experiencias si no cojo esto fenomenal pues no lo voy a coger vale y aquí ahora lo que hacemos es estar saqueando la aldea que hay que estar atentos por si nos viene algún ejército como ese que está viniendo pues vamos a tener que terminar el asalto y tirar para atrás pues muy bien yo creo que vamos a dejar el capítulo por aquí vamos a ir cerrando el capítulo la verdad que ha estado bastante completo al final nos hemos unido a Alto Jardín que son aliados de los Lannister pero con la intención de traicionaros traicionarlos ya os lo digo y acabaremos yendo a Roca Dragón a nuestros orígenes y a conquistar Desembarco del Rey muy bien pues cerramos el capítulo muchísimas gracias por verme cualquier comentario bienvenido si queréis que haga algo especial en la historia pues por comentarios igual igual seguimos la historia que también estaría muy bien chao 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 Gracias.